Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Soy FlowStreet y estamos en Mirage, Desierto del Gobi, China, Juego de Armas, Playstation 3, Black Ops 2 Que ya tenía muchísimas ganas de volver a jugar a Black Ops 2, hace que no juego un año o así aproximadamente Así que voy a manquear muchísimo, no me lo tengáis en cuenta, pero bueno, quiero que subiera esta partida, me da igual como quede, ¿vale? Quiero subirla, porque aunque manqué, ¿vale? ¿De dónde se ha apuntado? Aquí, ¿vale? No me acuerdo ni de apuntar ya Madre mía, aquí no hay, aquí no hay EXO, aquí no hay EXO, madre mía, acostumbrado a Play 4 y a... Y a todo, a todas sus... sus novedades, pues voy, voy, estoy muy manco, ¿eh? Os lo digo, cuidado, 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 vamos a la ratilla, madre mía, chaval, ya me han reventado, vale, tengo que, tengo que aprender a... ¿Cómo? Madre mía, tío, si es que no me acuerdo ya ni cómo se hacían las cosas, he recargado de aquí, ¿vale? Eso está bien Voy a bajar por aquí, aquí hay uno, ojo, 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 me mata, chaval, vaya reventada me ha metido Hay un tío que ya lleva cuatro armas, madre mía, tío, no me acuerdo ni de jugar, me choco con las paredes y todo Vale, vale, a ver, eh, quiero, quiero ver si puedo conseguir, aunque sea, pelear por algo Porque, chaval, es... Vamos, 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 venga, dobles, por aquí las duales Aquí no, compañero, ¿dónde llevas tú? Que me parece tú que ibas a comprar el pan y ha salido demasiado efusivo Vale, a ver, por aquí tiene que haber alguien, segurísimo, estoy viendo en el... ¡Ojo! ¡No! Con esto no puedo matarlo, tan lejos no lo podía matar con esto, tío Ahora mismo estoy en desventaja porque la ejecución es de muy corta distancia, la gente ya va con sus fusiles, ya van con seis armas Vale, ahí va a asomarse uno, no quiero que se venga, vale, perfecto Vale, creo que va a venir a por mí Vale, aquí tengo que esperarlo porque es que si no... Vale, vale, no, se ha quedado quieto, se ha quedado quieto No quiero que me maten de enfrente, no, no, no ¿Qué dices, tío? Vale, despacito Esto tiene que ser despacito Madre mía, tengo que jugar más a esto, eh ¡Pum! Que la gaza me ha pegado ahí, vale, ahí no hay nadie A ver si puedo venirme por aquí y matar a alguien por aquí por la espalda Flipas, es que hacía que no jugaba, como ya os digo, pues, no sé, un año Y no os exagero, eh ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, perfecto Aquí tiene que haber... Vale, 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 muerto Perfectísimo, vale, vale, vale ¡Uf! ¡Vamos, ahí otro! ¡Cuidadito! ¡Uh, que la gazo me ha pegado, chaval! O sea, lo habéis visto, eh Lo habéis visto, lo tenía ahí apuntando Y me ha pegado un la gazo, pero de tres pares de cojones Vale, 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 vale Ojo, 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 por todos lados Me sacan cinco armas, el primero Pero es que quería subir esta primera partida Después de tantísimo tiempo sin jugar Así que si os gusta este modo de juego y si os gusta la de Black Ops 2 Solamente tenéis que dejar vuestro like en un comentario Que siga jugando a esto Porque, no sé, a mí me gusta, pero como ya os digo, chicos Tenía la play bastante mal Pero posiblemente ya puedo empezar a volver a subirlo Pero solamente si os gusta, si no os gusta, lo voy a subir Está claro Vale, voy por aquí Me sacan todavía un montonazo de armas Por aquí va a venir alguien Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Se me va un montón el arma Y encima pega la gaza Así que disculpadme, chicos Pero como ya os digo, hace muchísimo tiempo que no juego O sea, hace muchísimo tiempo que no juego Y encima me están dando Pero vamos, por todos los sitios Macho, es flipante También cuenta el mando Porque últimamente estoy muy acostumbrado al de Play 4 Y también cuenta que estoy pillando como un cabrón Vale, aquí hay uno Vale, está muerto Ojo Vale, 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 vale Lo mato Perfecto, perfecto, perfecto Tiene que haber otra y está, vale Lo he visto Lo he visto, vamos a darnos la vuelta Como que nos hemos ido Pero en realidad no Vale, ahí hay alguien Vale, está muerto Cuidado, compañero Si te he reventado, macho Flipante Flipante, tío Flipante, flipante Madre mía, tío Qué diferencia de todo De juegos y de consola y de mando Y me cago en la leche Vale, cuidadito por aquí Ahí está, ahí uno Te he visto, te he visto, te he visto Vale, va con el flanco, eh Puedo matarlo Tengo, ojo Si no me revienta, ojo Vamos No, 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 no Por detrás Te voy cara a cara con ese Me lo podría haber cargado, eh Estaba haciendo la pirula un poco Porque iba con el flanco Y tenía que recargar Pero la verdad es que me están pegando Una paliza curiosa, eh Mucho me diré Es un banco, no sé qué Sí, no soy jugador de COD Ya lo sabéis Solamente juego por diversión Cuidado Me cago en todo, tío O sea, tengo la mala suerte A ver, yo veo vídeos de gente Juego al COD Y tío, y por la espalda Lo matan una vez de cada doce A mí me matan de cada doce No sé, doce Flipante Vale, 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 vale Esto va a unos lagazos Que no son ni medio normales, eh Cuidado, cuidado ¡Hola, chaval! ¿Y ese dónde ha caído? Vale, me sacan cinco armas Todavía puedo pensar En plantearme hacer algo Solamente son cinco Una racha buena podría Podría alcanzarlos Vale, aquí hay tres Así que uno me tengo que llevar Por lo menos Ni uno, ¿verdad? Muy buena, compañero ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Vamos! Vale, ha caído Aquí hay otro Vale, vale, vale Creo que me voy por arriba Me voy por abajo ¡Está abajo! Está arriba, está arriba Ahí está Me cago en la leche Vale, 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 vale Ha pillado Perfectísimo La conexión lo bueno que tengo Es que no es de las malas del todo ¡Vamos, compañero! Pero la play sí que está medio cascada ¡No! Flipa el tiraco Que va a pegar en el aire, compañero Vale, ahí hay uno Vamos, venga Hombre, ¿qué tal, amigo? ¡Eh! Que no te hagas ni un tiro Me cago en la leche Me cago en todo, tío Casi lo mato, ¿sabes? Vale, ahí hay alguien ¡Vamos! Madre mía, qué buena esa Vale, va con el fraco ¡No! Vale ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Joder, macho! Lo tenía ahí Estoy solamente a dos armas A dos armas, chicos ¡Vamos! Quiero encontrarme a alguien Que esté descuidado Revatarlo por la espalda En verdad, así a la cerda, ¿sabes? ¡Eh! ¡Cuidado ahí! ¡Vamos! ¡Qué buena! Turnón ¡Uy! No lo he encontrado, tío Vale, vale, vale Todavía tengo que Tengo que pillar ahí a gente, ¿eh? Sacan dos Voy con los kikos ¡Vamos! Vale, me queda un kiko ¡Cuidado! ¡No! Por ahí no, macho O sea, sabía Sabía que ese lado Me lo iban a reventar De todas formas Este mapa no me gusta A un cagao, ¿eh? El mirás, este Es de los que ¡No! Es de los que odio Vale, vale, vale Hay un tío ahí Puede morir, puede morir ¡Puede morir! ¡Vamos! Sí, ha muerto Voy con la ballesta Vale, empatado Empatado al último Aún manqueando ¿Puedo hacer algo? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Dame! Se la he clavado, chaval Vale, voy con el cuchillo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Sí! ¡Sí! ¡Flipa! ¡Remontada épica, chaval! Después de no sé cuántos mil años Sin jugar ¡Pah! He ganado He ganado la partida La primera partida Os juego a los chicos Que es la primera Como estáis viendo He manqueado muchísimo Pero es la primera Que juega después De tantísimo tiempo Y flipa ¡Pah, pa, pa, pa! Remontada increíble Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Si ha sido así Me gustaría que dejarais Vuestro like Y en un comentario Sí, que diréis Que siga subiendo Que vuelva a subir Este tipo de juegos Este Black Ops 2 Y este modo de juego O el juego de armas O con más amigos Así que nada, chicos Dejadlo por los comentarios Dejad vuestro like Nos vemos en el próximo Y adiós